El cazador de planetas de la NASA, el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, test por siglas en inglés, descubrió tres nuevos planetas. Los tres astros, bautizados como TOI 270b, C y D, orbitan una estrella 40% más pequeña que el Sol a 73 años luz. Uno de ellos es un poco más grande que la Tierra y dos de aproximadamente la mitad del tamaño de Neptuno. Este sistema es exactamente para lo que fue diseñado el test, planetas pequeños y templados que pasan o transitan frente a una estrella anfitriona inactiva, que carece de actividad estelar excesiva, como las llamaradas. Maximilian Gunter, investigador del Instituto Cable de Astrofísica e Investigación Espacial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El equipo científico estima que el TOI 270b tiene una masa alrededor de 1.9 veces mayor que la de la Tierra. Los otros dos planetas, TOI 270 C y D, son, respectivamente, 2.4 y 2.1 veces más grandes que la Tierra y orbitan la estrella cada 5.7 y 11.4 días.